Hola, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Aquí estamos dándole gracias a Dios porque Dios nos ha permitido culminar una tarde maravillosa. Aquí estamos muy contentas, dándole gracias a Dios por la vida que Él nos ha concedido. Bueno, aquí está mami, ella nos va a decir qué nos va a mostrar y preparar el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Entonces, primeramente, le damos gracias a Dios por otro día más que nos ha regalado. También aquí estamos, ya lista, para enseñarles otro nuevo video, esperando que a ustedes les guste. Y me van a disculpar, que no he podido grabar porque no he podido. Pero con la ayuda de Dios, aquí estamos ya presentes, ya estamos de regreso. Lo que les voy a enseñar el día de hoy, van a hacer uno rellenito de plátano, que es lo que voy a preparar. Y ya los voy a hacer ahorita, como pueden ver, ya los plátanos ya están cocidos. Muy bien, madre, estos son los platanitos, ya están bien maduritos y están bien cocidos. Tienen su punto, para que estén más duros. Si están muy maduros, les salen muy feos los rellenitos, se le pegan mucho en las manos. Ajá. Se le pegan mucho en las manos, entonces tiene que tener su punto de plátano para herverlos. Su punto normal, ¿verdad? Sí, entonces ahorita yo ya tengo los frijolitos. Oh, también, vean. Los frijolitos ya están colados. Y yo ya ahorita voy a hacer los platanitos. Muy bien. ¿Ya vamos a bien hacer los platanitos? Sí, voy a hacer uno. Y no lo voy a, porque se pueden moler en la piedra también. ¿Ah, sí? Se pueden moler en la piedra, pero yo no lo voy a hacer así, no que los voy a hacer machucaditos. Y sí salen, salen finitos. Ah, bueno. Está bien, mami, nos está enseñando, ¿verdad? Cómo preparar unos rellenitos de plátanos. Solo son los platanitos y frijoles colados, ¿verdad, madre? Sí, y como pueden ver, salen que se fría. Muy bien, vamos a enfocar acá. Estamos cocinando acá adentro porque estaba lloviendo. Entonces, mientras madre está ya arreglando lo que es el plátano, ya el aceite está poniéndose caliente. El fuego está muy bien, vean. Ahí está. Mientras mami sigue acá. Vamos a enseñarle cómo sigue mami aquí. Ya todo lo que es decir, sale en la masita, ¿verdad, madre? Sí, ya está bien hecha la masita. Ya lo sorteo y ya los vienen de frijolitos y los sacamos. Ah, bueno. Mi mami sigue acá con eso de los... Entonces, vamos a... Así es... Cómo se va a terminar de hacer estos plátanos que están aquí. Voy a ir a este lado, ¿verdad? Sí, qué rico porque ha estado... ¿Estoy abriendo bastante calor? Sí, aún sí, por cierto, está mucho, mucho calor. Sí. Entonces, nosotros continuamos y mami sigue con... Ya estripando los plátanos. Muy bien, mami ya tiene aquí lo que es la masita. O sea, es ya casi el puré de plátanos que tenemos ahí. Lo pueden observar. Es el puro puré. Miren, ya va a empezar mami a hacer los panitos ya de platanitos, ¿verdad? Mami, ¿qué tiene en las manos? Tiene... Tengo aceite para que no se pegue la masita y me salgan muy finitos los plátanos. Oh, ya, enti. Entonces, ya los va a empezar a preparar. Vean cómo mami está preparando los rellenos. ¿Nos va a juntar todos o uno por uno? Los voy a ir echándonos por uno. Sí, dejo que así. Los voy a hacer rápido. Ah, bueno. Ahí está. Ya empezó ella a prepararnos, ¿verdad? Como pueden observar ustedes, ya la masita está bien. Ya solo para tortearla. Y ya en medio se le agrega lo que son los frijolitos y luego se deja caer al sartén. Vean. Es muy rico. Y ahorita que está lloviendo con cafeíto, cae bien, ¿verdad, madre? Sí, es rico. Está bien. Van a estupar que... Es solo que estoy un poco mal de la garganta. Está muy algo... Algo ron. Sí, es que nos agarró la lluvia, va, mami. Vamos a vender. Vamos a vender. Y fue eso que nos causó grifes. Sí, nos duele un poco a ver. Sí. Muy bien, mami. Ahí está. Ya está torteando lo que son ya las... Los platanitos, ve, los puso a cocer. Así con cáscara. Los lavó bien, por supuesto. Y ya después se ponen ya a cocer con su cáscara. Y después se deshace bien. Como ella decía, ¿verdad? En una piedra o en un... Chirumolero, como le llamamos acá. Muy bien, aquí ya se terminó de tortear el puré de plátano. Ya están bien hechas las torquitas así de larguito. ¿Cómo huelen, verdad, mami? Huelen bien ricos, ya están ya. Ya están, ¿verdad? Ya están, ¿verdad? En un camincito, ¿verdad, mami? Ay, sí. En esa lluvia que se vino. Claro que sí, es bien acompañado, ¿verdad? Estamos, este, acompañadas de una rica lluvia a esta hora de la noche. Eh, hizo mucho calor, ¿verdad, en la mañana? Y hoy sí está fresco para descansar. Vamos a enfocar aquí. Para que les salga un finito, se tiene que echar un aceite en la mano para que les salga bonito, ¿verdad? Sí, la verdad, se salen bien bonitos. Y no cuesta tortearlo, ¿verdad, mami? Sí, sí. Ahí está. Ya después se le agrega, este, azúcar, ¿va? Sí, no gusta. Sí, no gusta. Lo que tiene este sartén, que se le puede ir algo ahí, ¿verdad? De un solo se va. Continúa, este, ya sacando los rellenitos. Mami, cuidado un poco. Mami, continúa acá con los rellenitos. Ven. Veo, muy bonito. Espero que les guste esta receta. Ya van, eh, faltan también unos 10 de su tarde. Y ya se termina y al 10 de su tarde, les gustan los rellenitos en esta hora. Aquí, acá, si a todos nos gusta el rellenito, ¿verdad, mami? Sí, ya, casi, ya, pero se les gustan los rellenitos. Sí. Como pueden ver, ¿cómo nos quedaron los rellenitos? Les quedaron muy bonitos, ¿verdad, Jenny? Sí, qué bonitos se ven. Es que tiene que tener su punto, el plátano, para, para, en vez de herverlo. Ajá. Y ahorita yo les voy a echar, así es como cuando nosotros salimos a vender, un poquito. Así ya le, los rellenitos de plátano, mi mamá ya le agregó lo que es azúcar. Ahorita ella nos va a probar, va a probar uno, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar cómo nos quedan. Muy rico, ¿verdad, Deli? Sí, madre. Ahorita vamos a probar uno, ¿verdad, Deli? A mí me encantan los rellenitos, que son muy ricos. ¿Están más calientes? Sí. No sé si a, a, les gusta a veces a unas personas, de otras no, pero a mí sí me encantan los rellenitos de plátano. Están bien ricos, mamá. Están muy ricos. Están suaves, sobre todo. Están suaves, y yo les recomiendo que ustedes, ustedes lo puedan hacer en casa. Es muy fácil para hacerlo, ¿verdad, Deli? Sí, madre, es muy fácil. Pues muy bien, vean cómo mami está disfrutando de lo que es el rellenito de plátano. Les recomendamos que hagan esta receta. Es una receta muy rica, saludable, que solo es frijolitos con plátano, ¿verdad? Sí. Se pueden hacer con queso también, con queso así. Dentro. Los frijoles con queso. Sí, es rico. Muy bien. Entonces, espero que les guste esta receta que realizamos en esta hermosa hora de la noche. Que Dios me los bendiga. Y gracias a los suscriptores que nos han apoyado y siguen apoyándonos. Mil gracias. Esperamos que nos dejen sus likes, comentarios, y pueden activar la campanita. Y ahí les caerá la notificación de un nuevo video que hacemos desde acá de Guatemala. También esperando que me apoyen en los dos canales, ¿verdad? Que nos regalen sus likes y también sus comentarios. Y yo espero que ustedes les gusten. Desde aquí reciba un fuerte abrazo. A que Diosito me los bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muy bien, bendiciones a cada uno de ustedes. Los queremos mucho. Cuídense y nos veremos en otro nuevo video. Gracias. Gracias.